Bacando en la ladera Por el camino viene bailando Arrastra la sandalia La polvareda va levantando Moviendo la cintura Y las caderas como ninguna Tiene la piel morena Sonrisa clara color de luna Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla que da esta tierra Baila morena Baila que tú no bailas como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena Baila que tú no bailas como ninguna Arrastra la sandalia Llévame en tu locura Baila morena Baila que tú no bailas como ninguna Baila que tú no bailas como ninguna La música no para Sigue bailando Se va encendiendo El sudor de su cuerpo Le pone brillo A su piel canela La blusa colorada La madrugada Y esta morena Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india La bonita mezcla que da esta tierra Baila morena Baila que tú no bailas como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena Baila que tú no bailas como ninguna Tarastra la sandalia Tarastra la sandalia Llévame en tu locura Baila morena Baila que tú no bailas como ninguna Baila morena Baila que tú no bailas como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena Baila que tú no bailas como ninguna Arastra la sandalia Arastra la sandalia Llévame en tu locura Baila morena Baila que tú no bailas como ninguna Baila morena Baila que tú no bailas como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena Baila que tú no bailas como ninguna Arastra la sandalia Arastra la sandalia Llévame en tu locura Baila morena Baila que tú no bailas como ninguna Llévame en tu locura Baila que tú no bailas como ninguna